Gracias. 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 Literalmente hace tu vida significativa o valiosa, desarrollando un buen corazón, una mente abierta, y desarrollando la capacidad de ayudar a los seres. Recuerda cuántos sufrimientos todos los seres experimentan, ninguno desea experimentar el sufrimiento, todos desean ser felices. Ojalá podamos contribuir con esa felicidad de los seres. Y para poder tener éxito en este deseo necesitamos cultivar nuestra mente, necesitamos erradicar el egoísmo y todos sus derivados, todos los oscurecimientos de nuestra mente y desarrollar un buen corazón, una mente clara, una mente que conoce cómo existen los fenómenos, cómo existen las cosas, cómo existe uno mismo. Desarrollar la sabiduría y los medios hábiles que nos capaciten en poder ayudar a otros. Tal como los seres sagrados del pasado y del presente lo hacen y lo han hecho. Y lo siguen haciendo. Recordando que el propósito principal de nuestra vida es poder ayudar a los seres, abrimos nuestro corazón a las tres joyas de refugio para recordarnos hacia dónde nos dirigimos y para fortalecer ese compromiso de lograr la iluminación para el beneficio de los seres. Recibir las bendiciones, la inspiración de las tres joyas. Recitamos la oración de la página 34. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Muy bien. Saludamos a la cibergompa, a los estudiantes que están por ahí. Ok, entonces el último día estuvimos mirando sobre, extendiéndonos un poco, sobre cómo trabajar con el enfado. Y cómo, pues reflexionando un poco sobre la naturaleza de esa mente del enfado. Cómo perturba nuestra mente, nos lleva en la dirección siempre opuesta de lo que deseamos. Lejos de solucionar algo, las cosas se agravan y cómo el efecto tan destructivo y tan dañino que tiene, tan pronto se genera. Tan pronto se genera, ya te lo pasas mal, pero luego además el efecto tanto a corto como a largo plazo. Y especialmente perpetuando esa mente que se acostumbra a agitarse, a perturbarse. Y a generar ese rechazo de las circunstancias y ese deseo de dañar frente a cualquier adversidad o cualquier persona que obstaculice en lo que es el bienestar personal. Entonces quería tomar algunas palabras de la mazopa Rinpoche. Supongo que este libro lo conocéis varios de vosotros. Es magnífico, es como la Biblia, por así decirlo. Realmente para trabajar con las circunstancias adversas, especialmente con los problemas. Y es muy, muy profundo, es chiquitito, pero es muy profundo este libro. Entonces aquí la mazopa, en el texto de Transformar problemas en felicidad, hay un capítulo que nos está hablando del enfado. Y una de las cosas que nos dice es, debes reconocer el enfado tan pronto como aparezcan sus primeros síntomas y recordar sus desventajas inmediatamente. El enfado no proporciona el más mínimo beneficio de felicidad ni a ti ni a los demás. Además, solo aporta sufrimiento, haciendo que tu mente sea desdichada y cada vez más perversa. También permitir que el enfado te controle deja una impresión en tu mente que hará resurgir el enfado en la próxima ocasión en la que te encuentres con condiciones similares. Entonces, aquí nos está dando el consejo de que más vale apagar el fuego antes de que esté fuera de control. Por eso es por lo que las enseñanzas nos aconsejan el tener como mucha atención a lo que sucede en nuestra mente, porque tan pronto detectamos las primeras señales podemos protegernos, como si fueran los detectores de incendios que tienen en las casas, los detectores de humo. Tan pronto se detecta, se pone todo el sistema en marcha para impedir que vaya a mayor. Pues algo así. Tan pronto notamos que nuestra mente se está agitando, que hemos empezado con un determinado discurso en nuestra mente y que empieza a crecer una determinada energía. Entonces, si lo interceptamos a tiempo y simplemente aplicamos el antídoto en ese momento, que puede ser simplemente observarlo pero sin identificarnos, por ejemplo. No nutrirlo, porque realmente el enfado va tomando consistencia según vamos aportando argumentos. El enfado es esa mente que ve lo desagradable y claro, pues una vez te convences de lo malo que es algo, lo vives como tal y deseas separarte. Bueno, pues tan pronto lo identificamos que ya estamos añadiendo cualidades o características negativas, exagerando algo, pues simplemente nos retiramos de ahí o recordamos también que esa energía es algo impermanente. O sea, como crear una cierta distancia con esa energía. Cuando ya estemos más, nuestra mente no esté ya bajo el control de esa energía, es cuando podremos abordar esa situación y ver cómo resolverla. Pero lo importante es que no permitir que nos arrastre, que nos desborde y sobre todo que nos impulse a actuar o hablar causando daño. Entonces, el primer paso es no identificarnos, observarlo tan pronto como aparezca. Y si hemos reflexionado bien y eso es a base de estudiar, de leer, de meditar, de dialogar entre nosotros, si estamos, cuanto más claro tengamos cuál es la naturaleza de esa mente y el daño que nos está ocasionando, entonces nos pondremos en guardia inmediatamente y nos protegeremos. Entonces, si comprendemos que realmente nos perjudica, no nos da nada, nunca trae ningún beneficio, si está inmediatamente claro el menú, todas las desventajas del enfado, tan pronto este aparezca, pues entonces vamos a poder retirarnos, dejarlo pasar con mayor soltura, por así decirlo. Y luego también Rinpoche nos dice, no permitas que te controle, pues deja una impresión que va haciendo que surja con mayor facilidad. Y realmente eso lo podemos ver nosotros, cuando nos acostumbramos, nos habituamos en una dirección, por ejemplo, a quejarnos. Hay días que sales así, según te levantas por la mañana, todo está mal. Entonces, esos días es que hace falta muy poquito para que surja la chispa y te enfades y le montes el número a alguien que no tiene nada que ver, ¿por qué? Porque hemos estado como masticando algo, ¿no? Entonces, claro, nos estamos habituando a algo, entonces cualquier pequeña circunstancia va a provocar que nuestra mente reaccione desmesuradamente, porque nos hemos habituado. Entonces, eso es terrible, porque es que te estás habituando, nos estamos habituando a sufrir, a verlo todo negativo, y si lo vemos todo negativo, pues obviamente así lo vamos a experimentar, ¿no? Entonces, también en esto nos va a ayudar de nuevo mucho la atención. Cuando nos damos cuenta de que estamos otra vez alucinando, de que estamos otra vez en el canal del pobrecito de mí, que malos son todos los demás, ¿no? Pues decimos, oh, esto no me conviene. Entonces, cambiamos de hábito, no le damos fuerza, intentamos dirigir nuestra mirada en otra dirección y habituarnos, en vez de ver lo negativo y las cosas que no funcionan, intentar... Seguirá estando ahí el problema o seguirá estando ahí el daño originado por esa adversidad o por esa persona, pero si ampliamos nuestra perspectiva y vemos otros aspectos, pues eso se diluye, ¿sí o no? Porque ¿qué sucede cuando nos quedamos angustiados y cuando nos enfadamos? Que es que toda nuestra energía va dirigida a esos aspectos desagradables, ¿no? Entonces, no vemos otra cosa. Es como cuando incluso los modelos, ¿no?, que son tan hermosas, pues todavía no se gustan, ¿no? Se ven las cosas que no funcionan bien de su cuerpo, se caen ahí fijas, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Te quedas fija en los aspectos desagradables, incluso en tu apariencia física y aunque seas guapísima, no te gustas a lo mejor, ¿no? Porque te estás fijando solo en lo negativo. Pues exactamente igual. Con nuestra mente, démonos cuenta de que si tenemos esa tendencia, vayamos compensándola viendo otros aspectos positivos. Y la verdad, hay tantos aspectos, es decir, hay muchos más argumentos para estar feliz que para estar desdichado, pero muchísimo más. Y si no te acuerdas, pues te los escribes en una libretita, haces lo que quiera que sea para recordar esos motivos realmente para ver los aspectos buenos o las cualidades tanto de tu vida, de los demás o de las circunstancias, ¿no? Y así vamos cambiando ese hábito. Y cada vez que surja algo negativo, intentamos compensarlo con una visión más positiva. Porque realmente de esa forma, pues no van a quedar estas impresiones, esta tendencia, no vamos a alimentar esa forma de reaccionar. Entonces no estaremos sujetos a esa energía, ¿ok? La mazopa también nos dice, el enfado oscurece tu mente y hace desdichada tu vida cotidiana. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Puede causarnos daños físicos y poner incluso en peligro tu vida. Corremos el riesgo de destruir la felicidad, nuestras posesiones, las de los demás, y de dañar las mentes y los cuerpos de otros y las vidas de otras personas. Cuando estamos enfadados, solo pensamos que en dañar, inmediatamente deseamos destruir el objeto de nuestro enfado. Y esto puede empezar desde una pequeña irritación, que si no la controlamos, pues va a ir a más, a más y a más, y realmente no tenemos ninguna seguridad de que no se nos vaya a ir completamente las manos y creemos un caos o hagamos un daño terrible, ¿no? Como lo hemos visto muchas veces también en nuestra vida, desafortunadamente, cuando nos hemos dejado llevar por esa energía, cuando te has despertado de esa posesión, en cierta forma, ¿no? Dices, guau, ¿qué ha pasado? Y sientes, te lo pasas mal en lo que está esa energía y te lo pasas terriblemente mal después, cuando te das cuenta del daño que has ocasionado, que en realidad no querías hacer tanto daño. Cuando estás en un estado así, lúcido, sereno, sinceramente, o feliz, simplemente. Cuando estás sereno, lúcido y con una mente satisfecha, no deseas hacer daño, porque eso no es posible ser feliz haciendo daño, ¿es verdad o no? Es decir, esa mente no es una mente feliz. O sea, lo que pasa es que nuestra propia locura, y la locura es la del demonio de la actitud egocéntrica, ¿no? La actitud egocéntrica que se ha visto como interceptada, como perjudicada, entonces quiere defenderse de algo, sí o no, y eso te lleva a desear el mal y a ejecutar el mal. Pero cuando te recuperas de esa energía, te das cuenta del daño que has ocasionado y sinceramente no eres feliz. Has hecho mucho daño y cuando comprobamos que hacemos daño, tu propia naturaleza, la naturaleza humana, no es afín a querer dañar, ¿no? Entonces te sientes muy mal, pero ya es muy difícil recuperar el daño que has causado, ¿sí o no? Entonces si eso lo recordamos, que realmente tampoco eres feliz cuando haces daño, pero claro, hay que abrir los ojos y abrir mucho el corazón para darnos cuenta de que efectivamente hacemos daño, ¿no? Saber ponernos en el lugar del otro, igual que a nosotros nos hieren incluso las cosas más chiquititas, ¿no? Somos tan débiles que hasta las cosas más pequeñas de otros nos hunden, ¿no? Y hacemos grandes dramas, pero es que exactamente igual le pasa al otro, a tú te lo pasas mal, pues el otro también se lo pasa muy mal, ¿no? Entonces si recordamos eso, pues entonces quizás también vamos a poder tener más cuidado, ¿no? Cuando surja esa mente del enfado, ¿ok? También Rinpoche nos dice, cada día, día a día el enfado crea tantos problemas en tu vida y en las de los demás, y no solamente en esta vida, más allá de la vida, continúa provocando sufrimiento durante cientos y cientos de vidas futuras. Una de las características de nuestra mente es que, bueno, que todo es impermanente, que todo va cambiando, que las cosas surgen debido a causas, a condiciones, ¿no? Entonces si vamos perpetuando unos hábitos, estos van a surgir con mayor facilidad, ¿no? Entonces si nos dejamos arrastrar por el enfado, estamos dejando unas huellas en nuestra mente que va a hacer que eso se perpetúe, vamos a seguir teniendo esa tendencia a enfadarnos. Una de las características del karma, cuando se estudia sobre el karma, es uno de los resultados, es el resultado de la tendencia a repetir la acción. Por ejemplo, si te habituas a hablar mal, pues es que te sale muy fácil, ¿sí o no? Si te habituas a ser generoso, pues también te va a salir mucho más fácil. Al principio puede ser difícil, pero si te va, igual que el correr o cualquier cosa que hagamos con el cuerpo, al principio es difícil, pero si te habituas, se vuelve más fácil, pues igual con la mente. Por suerte, si nos vamos familiarizando con lo virtuoso, las cosas más difíciles se vuelven más fáciles, ¿no? Entonces si nos habituamos con la paciencia, si nos habituamos con la bondad, con el amor, con la compasión, con una mente abierta, cálida, pues eso se vuelve más y más fácil. Pero si en vez de eso lo que estamos nutriendo es una mente egocéntrica y una mente agresiva y una mente de esa energía de enfado, pues eso también se perpetúa y te resulta más fácil, ¿no? Y tienes menos libertad, lógicamente, estás más bajo el poder de esa mente negativa, ¿ok? A ver qué más... y luego otra de las cosas que... de las desventajas del enfado y de los aspectos dañinos del enfado es, como hablaba el otro día, de la destrucción de la energía positiva. Y cuando hablamos de la energía positiva o méritos, pues esa energía de felicidad, esa energía que atrae la felicidad que todos deseamos, ¿no? Es decir, destruye los méritos. Si habéis estudiado algo sobre el karma, básicamente el karma nos está hablando de que toda acción, toda palabra, todo pensamiento deja una semilla en nuestra conciencia que ésta va a traer unos frutos y esos frutos van a ser de naturaleza similar a la semilla, como lo podemos ver en la naturaleza. De un tomate te va a salir un tomate y si se injerta, pues saldrá de acuerdo al injerto, ¿sí o no? Pues exactamente igual en nuestra mente. Acciones, palabras, pensamientos, energía bondadosa, energía virtuosa, energía altruista, eso no solamente produce bienestar en el momento de generarla, sino que deja una huella, una semilla que va a traer frutos de acuerdo a esa semilla. Es decir, va a traer felicidad. La felicidad que deseamos no va a caer del cielo sin más. Esa felicidad, si no creamos las causas, olvidémonos. Si no creamos las causas para tener salud, para tener buenas relaciones con los demás, para tener una vida, yo qué sé, con las necesidades cubiertas o para tener una cierta inteligencia. Si no creamos esas causas, esa felicidad no va a llegar. Y si creamos las causas, y una vez hemos creado las causas, ya sea con una mente negativa o con una mente no virtuosa, irremediablemente, a menos que lo interceptemos o bien con nuestras prácticas de purificación, si hablamos de karma negativo o bien, por ejemplo, con mentes muy negativas como la del enfado, el enfado destruye la energía positiva, pero si no es tan presente o bien el enfado en relación a la energía positiva o bien la purificación en relación a las huellas negativas, irremediablemente va a dar un fruto. Entonces, una de las grandes desventajas del enfado es que arrasa con muchas huellas positivas que hay en nuestra mente, que eso es lo que está queriendo decir, arrasa con muchas causas de felicidad, que ya nos cuesta crearlas y encima te enfadas, pues entonces tenemos la cuenta en números rojos de nuestras causas de felicidad. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado con esa mente. También nos dice Rinpoche, el antídoto contra el enfado es la paciencia. No obstante, el pensamiento del enfado por sí mismo no va a practicar la paciencia ni pensar las desventajas del enfado. Solamente otro pensamiento es el que va a poder recordar esas desventajas y practicar la paciencia. Es decir, lo que va a oponerse a la mente del enfado tiene que ser algo de naturaleza diferente. La paciencia, la mente que es capaz de no dejarse perturbar, aun por las circunstancias adversas que puedan aparecer. Entonces, no es cuestión de paciencia, no es simplemente soportar, resignarse, sino simplemente conociendo el sinsentido de una mente que se deja llevar por la ira, que no lleva en ninguna dirección, pues no identificarse con esa mente y no permitir que tu mente se perturbe, aunque haya circunstancias muy difíciles, o aunque te estén criticando, te estén haciendo daño y demás. Tener es a familiarizarnos con las cosas que nos ocasionan desagrado, porque la paciencia es algo que se puede desarrollar, pero para eso hay que empezar con pequeñas cosas, empezar a no dar tanta importancia a tantas cosas que estamos dando y acabarán dejando de ser un problema, ¿sí o no? Porque muchas veces damos importancia a tonterías y hacemos un drama. Bueno, pues empezamos con las cosas pequeñas, a no dar tanta importancia, a familiarizarnos con las cosas desagradables, a que todo no esté siempre rondando, porque el enfado lo que hace alimenta, pues el demonio del egocentrismo, ¿no? Está todo el rato todo rondando en torno a mí, a mí, a mí y a mí, y lo que estamos alimentando es un monstruo, con perdón, ¿sí o no? Estamos alimentando ese monstruo que quiero más, quiero más, quiero más, y nos tiene totalmente agarrotados. Es decir, le estamos, creo que es Santideva, me parece, hay un verso que ahora no lo puedo enunciar, pero creo que venía a decir algo así, por ejemplo, cuando, por ejemplo, si tus trabajadores, si tú eres un empresario y tus trabajadores no cumplen con la jornada o con el trabajo asignado, pues no tiene sentido que le sigas dando el salario, ¿sí o no? Entonces, en cierta forma, con nuestra actitud egocéntrica, le estamos alimentando, 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 y nos está llevando en la dirección opuesta. Lejos de darnos la felicidad que esperábamos, lo que está haciendo es quitarnos esa felicidad, ¿sí o no? Por lo tanto, tendríamos que alimentar menos a la actitud egocéntrica, porque no está haciendo bien su trabajo. En vez de darnos felicidad, nos está dando sufrimiento, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos viene a recordar Rinpoche en relación al enfado. Luego también nos dice, por último, dice, El dolor del enfado es como brasas al rojo vivo, ardiendo en tu cuerpo. El enfado transforma incluso a una bella persona en algo feo y espantoso. Lo que era feliz y apacible y bello se transforma y se vuelve oscuro, feo, aterrorizador. Sin embargo, cuando aplicamos las enseñanzas y practicamos la paciencia, el enfado se desvanece. Entonces, incluso hasta tu aspecto cambia instantáneamente. Te sientes apacible, feliz, y tu naturaleza amorosa y cálida también hace felices a los demás. Ese puede ser un buen antídoto también al enfado, mirarte en el espejo. Porque es verdad que cuando estás dominado por esa energía, tu mente, tu aspecto, tu apariencia ha cambiado totalmente. No sé si os habéis visto alguna vez, si os han pillado alguna foto con enfado, a mí una vez sí, creía que me moría de la risa, porque realmente dices, ¡guau, qué horror! Es muy desagradable que incluso se manifiesta físicamente. Entonces, bueno, pues acordaros cuando te veas... Casi es como vergonzoso, ¿no? Que te vean enfadado, ¿no? No da vergüenza, porque es que estás horrible. Y saca realmente lo peor que hay de ti en esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando menos por pudor, para que no nos vean con esas apariencias, restringámonos de la mente del enfado. Ok, entonces, respecto, bueno, hemos hablado de eso, de cómo especialmente estos dos engaños, el del apego y el deseo y el enfado, cómo nos llevan, son la fuente de donde se originan multitud de problemas, ¿no? y cómo trabajar un poco con ellos. Y en general, a la hora de trabajar con los problemas, pues por un lado necesitamos recordar desde un principio, como os dije, todas estas enseñanzas de transformar el pensamiento o de transformar las circunstancias adversas en el camino, y nos va a dar instrucciones muy precisas, muy profundas, que las vamos a ver también contenidas aquí en el libro de Rinpoche, muy profundas, para utilizar esas circunstancias adversas, darles un rendimiento, ponerlas a trabajar a nuestro favor, especialmente para desarrollarnos espiritualmente y especialmente desarrollar el antídoto al sufrimiento, o para desarrollar la fuente de la felicidad, tanto personal como la de los demás, para desarrollar el amor, la compasión y la bodhichita. Especialmente estas enseñanzas para la persona que realmente tiene claro que quiere trabajar con su mente y que quiere ayudar a los demás, son pues como la medicina, son las herramientas para realmente saber utilizar esas circunstancias y darles un giro radical y en vez de permitir que esas circunstancias pues te abrumen, te opriman, te ocasionen, pues eso, te bloqueen, estar feliz de tener esas circunstancias difíciles porque son medios para desarrollarte con mayor determinación y de forma más genuina, incluso de forma más rápida. Pero claro, el que se tenga éxito o no en llevar a cabo, pues va a depender del nivel de desarrollo espiritual que cada uno de nosotros tengamos y especialmente del nivel de compromiso que tengamos con el querer ayudar a los demás. Porque si tenemos claro que es vital el desarrollar esa mente de la bodhichita, altruista, de querer ayudar a los demás y que para eso tienes que formarte y que quieres limpiar tu mente de todos esos oscurecimientos y alcanzar el estado de Buda, pues entonces cuanto más pronto quieras lograr eso, pues vas a servirte de cualquier circunstancia para poder fomentar y arraigarte en esa mente. Entonces estas enseñanzas tan profundas van a ir en esa dirección sobre todo y a veces pues va a plantear cosas, vamos a leer algunas cosas que decimos, wow, esto se queda muy lejos de mi experiencia personal y yo no quiero esto porque lo que no queremos son problemas, ¿verdad? Y aquí lo que nos está diciendo, creo que en algunas de las frases, el texto, o no sé si es específico de Rinpoche, nos dice poder llegar a disfrutar de los problemas como si estuviéramos disfrutando de un helado en un día caluroso de verano, ¿no? En algún momento dice esto por aquí en el texto, y claro, llegar a eso parece que todavía queda un tiempo, ¿no? Pero a pesar de todo, sí que hay enseñanzas de esto que vamos a poder coger para darnos cuenta de que efectivamente podemos cambiar nuestra actitud y que hay algo que podemos aprender en los problemas y hay algo que podemos utilizar en los problemas, ¿ok? Entonces, nos va a ayudar por un lado el comprender que sufrimiento y felicidad vienen de nuestra mente, cómo nuestra mente interviene en la experiencia de felicidad o sufrimiento, tanto en relación a cómo percibimos las cosas, en relación también a cómo nuestro estado mental o nuestra motivación va a impulsarnos en una dirección u otra y así vamos a obtener una respuesta y sobre todo porque en relación a lo que hay en nuestra mente, vamos a actuar, creamos karma y una vez creamos karma, pues este va a dar sus frutos, ¿ok? Entonces, directa o indirectamente, la experiencia de felicidad o sufrimiento tiene que ver con nuestra mente y lo que nos va a hacer falta para utilizar los problemas y transformar las circunstancias adversas en nuestro camino de desarrollo. Por un lado, tenemos que trabajar con esa actitud que tenemos de aversión y de rechazo a los problemas y por otro lado, trabajar con la actitud de ver los beneficios de los problemas y poder... El texto nos dice incluso ser feliz cuando aparecen los problemas. Sé que a mí esta me cuesta pronunciarlo porque desde luego no me gustan los problemas, pero si lo logramos trabajar pues probablemente llegaríamos a ser felices con los problemas. Y aunque, fijaros, aunque nos cuesta a todos aceptar eso de ser feliz con los problemas, pero sí que, por ejemplo, pensar, ¿no? Hay veces que a lo mejor tu vida más o menos va, pasa temporadas cortitas, que las cosas van medianamente ok, medianamente ok, que todo va más o menos, pues bueno, bien, pero que también estás como en dique seco, por así decirlo, a nivel espiritual, ¿no? O sea que, en cierta forma, cuando las cosas van un poco bien, o medianamente, que digo yo, pero que para nosotros ya es el colmo, ya es una maravilla, ¿no? No sé, parece como que hay algo que falta también, ¿sí o no? O sea, no es como que tu mente está como embriagada, ¿no? O como adormecida, ¿sí o no? Bueno, realmente la vida humana es, todavía no lo sabemos, realmente todo el potencial que tenemos, ¿no? Y podemos aprovechar mucho, pero claro, si simplemente aprovechamos nuestra vida humana para estar relativamente bien, sin ser conscientes del batacazo que nos espera, ¿sabes? Porque realmente, perdón, pero nos espera mucho sufrimiento, ¿eh? Y no hace falta esperarse a los infiernos de la vida futura, en esta van a aparecer, ¿sabes? Porque realmente, ¿qué no puede suceder en cualquier momento? Fijaros, por ejemplo, ahora estamos viviendo momentos duros, ¿no? Algunos, algunos los vivimos en primeras personas, si no en segunda, en tercera, y si no con tanto bombardeo en la televisión, todo el mundo está asustado, ¿sí o no? O sea, estábamos en una situación como de una cierta comodidad, embriagados, adormecidos, parecía que, bueno, que la vida era medianamente rosa, ¿no? Y de repente dices, guau, si es que en cualquier momento todo lo que está sucediendo a los demás es que yo voy a ser en primera persona quien voy a experimentar eso, ¿sí o no? Entonces, realmente eso, ¿por qué es? Pues porque claro que tenemos el karma para que suceda cualquier cosa y aunque tu vida esté perfectamente organizada, tengas las cosas como muy seguras en tu vida, viene de la noche a la mañana por decisión gubernamental o vaya a asustar saber de quién y tu vida se ha vuelto un infierno o no, como lo está siendo ahora para muchos, ¿es verdad o no? ¿Por qué? Pues porque está el karma, ¿no? Entonces, el batacazo está asegurado, seguro, quiero decir, en esta vida y desde luego en las que vienen, ¿por qué? Porque tenemos el karma, es decir, no podemos estar de verdad, no quiero, yo creo que sí que quiero asustaros, sobre todo para que nos despertemos, pero es cierto, o sea, tenemos semillas negativas para que cualquier cosa pueda suceder, por lo tanto, no podemos adormecernos, ni podemos quedarnos pensando, wow, no, todo va a ir bien porque ahora tengo trabajo, mi relación con mi marido, con mi mujer, pues parece que va bien, como tantas van bien y de repente de la noche a la mañana bye bye, ¿no? ¿Sabes? O sea, es que todo puede dar un cambio radical en nuestra vida y de un momento al otro, ¿no? Entonces, claro, eso significa que, claro, si cuando está todo que va bien parece que es que ya no necesitas el dharma, ¿no? Y ese es nuestro gran error, el dharma, las enseñanzas, no es para montarte un samsara number one, ¿sabes? De primera, de tres estrellas o de cinco estrellas o como lo califique el moody este, no es para montarnos un samsara magnífico, no, el dharma es para darnos cuenta de que como nos dicen las enseñanzas y que se lanzan tantas veces también nos lo repite, es que cualquier movimiento que hagamos a la derecha, a la izquierda, para adelante, para atrás, como sea, es sufrimiento. Cualquier experiencia de felicidad que tengamos, aunque todavía no nos demos cuenta, es sufrimiento puro y duro, ¿no? Entonces, el dharma, todas estas enseñanzas es verdad que nos ayudan a estar mucho mejor. Pues claro, se lo faltaba. Pues claro que nos ayudan a estar mucho mejor, pero si nos conformamos con ese estar temporalmente mejor, es una pena, porque podíamos sacar mucha más rentabilidad del asunto y nos conformamos con las migajas. Entonces, no vale la pena, no es para estar más cómodos, incluso deberíamos preocupar, por eso es por lo que os decía, deberíamos preocuparnos cuando estamos más cómodos y cuando las cosas van más o menos bien y bueno, pues bien, practicas el dharma así como, bueno, más o menos, ¿sabes? Como patinando, como deslizándote, ¿sabes? Porque no hay demasiada profundidad, ¿no? Porque no ves esa necesidad, pues el dharma no es para eso. El dharma es para ir a la raíz y decir, es que estás en peligro, porque es que en cualquier momento uno de estos karmas, pum, encuentra su camino, se dan las condiciones y estás en las experiencias que no deseas y si no erradicamos el origen del sufrimiento, pues este va a salir de una forma u otra, ¿comprendéis lo que quiero decir? ¿Y qué sucede? Que cuando las cosas van más o menos bien, pues se nos olvida practicar el dharma, ¿sí o no? Es cuando empezamos a tener problemas cuando aparece la gente en el centro, ¿sabes? Cuando la gente viene a pedir al dharma o oraciones y venimos a las puertas, y venimos a las enseñanzas o nosotros mismos practicamos con intensidad, ¿sí o no? Cuando estamos mal practicamos con intensidad, entonces es una de las cosas interesantes de cuando estamos mal, que practicamos con mucha más intensidad, ¿ok? Y todo esto no sé por qué lo decía, pero bueno, a ver, sí, bueno, vas retomando un poco de dónde venía todo esto, aunque no sé por qué he llegado ahí. Para aprovechar las malas circunstancias para... Vale, exacto. El que necesitamos, por un lado, generar, cambiar de actitud, de esa actitud que rechaza los problemas y empezar a desarrollar una actitud que es capaz de ver los beneficios e incluso, como dice el texto, ser felices cuando aparecen los problemas, porque comprendemos que no todo es malo con los problemas, ¿ok? Y respecto a este cambio de actitud de no ver solo lo negativo o de rechazar los problemas, cuando menos por ser prácticos, ¿no? Porque, por un lado, ya está el problema. Si encima a eso sumamos el rechazo, la no aceptación o la preocupación obsesiva sobre ese problema, pues es que tenemos doble problema sino triple, ¿no? Porque daros cuenta, por ejemplo, en muchas de las circunstancias que nos abruman en lo cotidiano, ya sea a nivel físico, a nivel emocional, en nuestras relaciones, por un lado, está el problema en sí. O tienes una enfermedad física o un problema de relación con alguien o un problema en el trabajo. Eso está ahí y de momento, pues bueno, depende de unas circunstancias externas, ¿no? Que no están bajo nuestro... que se han presentado ya en tu vida y no está bajo tu poder en el cambiarlos, ¿no? Pero entonces, si a eso le sumamos nuestra no aceptación, nuestra angustia al respecto, ¿no? Pues todavía es mucho mayor y realmente es un buen ejercicio que nos demos cuenta que interceptemos en nuestra propia experiencia qué tanto del sufrimiento que experimentamos pertenece a la situación en sí y qué tanto nosotros estamos añadiendo al asunto y por lo menos del que estamos añadiendo, oye, ahorratelo, ¿sí o no? Contrólalo. Sufre cuando toca y lo que toca, pero no le echemos como más intensidad al asunto porque es que casi, casi a lo mejor del 100% de esa experiencia de sufrimiento igual un 80% se lo estamos poniendo nosotros. ¿Es verdad o no? Entonces, por lo menos eso, ahorrémoslo, ¿no? Porque es que de verdad que todavía no existen las grabadoras de estas digitales pero para el cerebro, ¿no? De esos monólogos que nos hacemos cuando aparece algo que empezamos a masticar determinadas cosas, pero si luego eso se pudiera transcribir y pudiéramos comprobar la veracidad de eso, ¿no? Nos daríamos cuenta de lo locos que estábamos, ¿no? Y de lo gratuito que ha sido todo eso que hemos estado proyectando. ¿Es verdad o no? Entonces, eso, mediante la meditación podremos empezar a darnos cuenta y decir, ¡guau! Tranquila, tranquila, ¿no? Que las cosas no son exactamente así y que esto lo estoy añadiendo yo. El problema está, pero no lo voy a hacer todavía más grande, ¿no? ¿Sí o no? Ok. Todo eso por un lado y otra vez me he ido. A ver. Pues eso, el no generar esa actitud, ¡ah! Exacto, el que el generar ese rechazo intensifica el problema, ¿no? Entonces, familiarizar. Por otro lado, comprender que es que la vida, pues obviamente tienes un cuerpo, pues vas a sufrir, déjate de tonterías. O sea, la naturaleza de la existencia cíclica, como hablaba el otro día, o al principio, es el samsara. samsara significa engaños y significa karma, no es un lugar físico, entonces significa que estamos bajo el control de karma y engaños y eso es sinónimo a sufrimiento. Entonces, es imposible pedir, estar en samsara y ser feliz, es incompatible, felicidad absoluta y estar bajo el poder de karma y engaños es incompatible, por lo tanto, es lógico que aparezcan problemas, es natural, no nos vamos a enfadar con el fuego porque quema, porque es una naturaleza, ¿sí o no? Pues es exactamente igual, no quieres sufrir, espabila, básicamente, no quieres sufrir, espabila, esfuérzate para salir de la existencia cíclica, ¿sí o no? Es decir, espabilate para liberarte del karma y de las ataduras de los engaños, ¿correcto? ¿no? Entonces, y luego, por otro lado, respecto a la actitud de empezar a apreciar, a cambiar de actitud y poder ver, como dicen en el texto, llegar a generar, a sentirte feliz ante los problemas, eso va a depender, desde luego, en mucho adiestramiento, especialmente de poder ver qué te aportan, ver los aspectos positivos o de qué forma nos benefician, ¿ok? Y en relación a esto quería leer algunas de las cosas que Rinpoche, porque yo os digo, de verdad, es muy profundo y lo lees una y otra vez, una y otra vez y siempre sacas beneficio, ¿ok? Entonces, Rinpoche nos dice, por un lado habla, dice, en esta época degenerada hay tantos obstáculos para practicar el Dharma que no los vamos a poder evitar, algunos problemas como las enfermedades los hemos de experimentar, no hay elección. En tales circunstancias has de transformar esas condiciones desafortunadas que nos producen tantos obstáculos no deseados en condiciones beneficiosas y necesarias. Y si no somos capaces de hacer esto en cualquier circunstancia, ya sea agradable o desagradable con lo que nos encontramos, estamos en peligro de perder el Dharma. Por ejemplo, corremos el riesgo de perder el Dharma cuando en nuestra vida van las cosas bien, cuando, por ejemplo, te haces rico. Y una enseñanza del adiestramiento mental nos dice, no es bueno ser rico, es mejor ser pobre. Si eres pobre y tienes dificultades, puedes realizar el Buda Dharma. Bueno, parece muy extremo, ¿sí o no? No es algo que desde luego nuestra mente egocéntrica quiera, pero ¿qué es lo que nos está queriendo decir este texto del adiestramiento mental? Pues lo que antes mencionaba, ¿no? Que cuando las cosas funcionan, cuando ha madurado un karma virtuoso y pues tenemos abundancia material, hay buenas relaciones con los demás, tenemos buena salud, se nos olvida practicar el Dharma porque ¿para qué lo vamos a practicar si todo va bien? ¿no? Aunque es como que como que tu mente está muy ignorante, muy ciega, ha corrido un túpido velo sobre la realidad y se te olvida de que es que en cualquier, de que eso es totalmente transitorio y que todavía en nuestra mente, que todavía estamos en Sansara y que todavía hay karma negativo y que este puede florecer en cualquier momento y llevarte en una dirección totalmente espantosa, no deseada, ¿no? Entonces, pero sin embargo, cuando las cosas están...